Últimas repercusiones de lo que fue el 16º Torneo Internacional de Taekwondo ITF. Porque son la gente de mayor experiencia, son las luchas más técnicas, más fuertes y donde la gente está muy expectante. Son chicos con mucha experiencia, mucho tiempo haciendo competencia. Entonces, porque en realidad el Taekwondo ITF pasa por ahí, no pasa por lastimar al otro ni quien pega más fuerte. Pasa porque esto sea un juego a través de un combate deportivo donde la destreza, la táctica, la estrategia y la calidad técnica prima por sobre el contacto. Y bueno, obviamente, hoy tuvimos más de 300 cinturones negros de todas las categorías, incluidas las mujeres, incluidos los juveniles, los seniors, y fue una fiesta aparte. Siempre la categoría de Dani es un torneo aparte, es un torneo más. ¿Cuál es el nivel de corrientes? Bueno, está demostrado. Nosotros donde vamos siempre traemos los primeros puestos en la especialidad en que competimos. Lo hicimos en Buenos Aires, en Rosario, Misiones, Chaco. A donde vamos siempre traemos buenos resultados. Un claro ejemplo fue el año pasado en la Copa del Mundo en Inglaterra, que nuestros tres representantes trajeron cuatro medallas. Y que ya se están preparando para el de Italia. Bueno, a Italia ya tenemos confirmado ocho competidores. Son seis de regatas. Dos pertenecen a otra institución que en algún momento lo voy a nombrar. Y por ahí nos animamos a llevar dos o tres competidores que perfilan muy bien, que son del interior de corrientes. Felicitaciones. A ustedes también felicitaciones porque siempre están con nosotros. Y el agradecimiento nuevamente para el Club de Regate, al Gobierno Provincial, a todas las familias y especialmente a todo el equipo que trabajó conmigo, que como podrán ver, el rostro y la voz lo dice todo.